qué onda con este gallo quiere que te quieres que te hagan chicha o qué onda hay ya aquí vamos a hacer este vídeo de aventuras con marlene y gallito y de que no te me rebelé porque peligroso te hago en cerveza o en coca-cola viste ahorita andamos acaparando de todo los chumpipes que andan por ahí pero que andan ahí casi normalice también a vos te saliste del redil porque algo querés ajá sopón lleva bueno pues ahora sí ahora sí ahora sí vengo aquí ahora si vengo para acá vamos a ver vamos a ver entonces un honor un placer volver a estar aquí donde dinita blog 503 y don mauro y vamos a adelantar usted usted si verdad también 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 mi esposa y ahí también no es que nosotros aquel día viniendo ropa pasamos por todo esto así vivo por ahí va a haber sopita pues necesitas ayuda ahí va a haber sopa en el barrio hay en el barrio y hoy 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 en el barrio don mauro gracias por abrirnos las puertas de su casa nuevamente son bienvenidos a aquí somos como familia somos una familia de aventuras con marlene además de ellos somos co-workers acá va acá va co-workers es compañeros de la farándula Somos como compañeros del mismo trabajo. Somos compañeros de la farándola aquí, estamos en la misma jugada señores. Ella quiere preguntar que eso que usted dijo con que se come. Con que se come. Con que se come, con que se come. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Nada, algo pasó ahí. Algo está malo, dígame. Va. Va a llevar pulpo lo que es todo original, todo riquísimo. Queremos... Don Mauri, qué bonita le quedó esta. Sopa levanta muertos. Sopa levanta muertos para hacer esto. Más tarde usted va a andar. ¿Cómo le va a hacer Don Mauri? ¿Mi alguien? ¿Cómo le va a hacer Don Mauri? ¡Ay! Así va a andar más tarde. ¿Cuál es el paso? ¿Cómo es? El paso del gavilán, enséñale a Don Mauri. Ya le enseñó. ¿Cómo es? Lleva premios y lo hace bien. ¡Premios lleva, oiga! ¡Bien! ¡Bien! Lo van a premiar, a premiar, quiero decir. Dale pues. ¿Le gusta la mariscada, amigo? El paso del gavilán. Como el paso del gavilán, 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 gavilán. ¡Vaya! ¡Vaya! Ya lo van a premiar, ya lo van a premiar, quiero decir. Ya hay poquita falta. Ok. ¿No quiere que lo premien? ¿Que lo premien? No, yo me voy, ¿para qué lado? ¿De este lado? No, aquí ustedes sí. Yo me voy para allá y ustedes quedan aquí. Cuando termine de grabar este torpeón. ¡Dos perol! Yo le andaba echando a los gallos y a las gallinitas. ¡Ah! Quiero ir a ver allá los menjurges, que es lo que están usando aquella gente allá. ¡Vamos para allá! ¡Voy para allá! Estas gallinas abandonadas serán devoradas, amigos míos. Hoy venimos a echarnos un rico sopón de marisco. Hoy te vas para allá y para acá. Así. Así trajamos nosotros. Hoy aquel se va para allá y yo vengo para acá. Yo estoy aquí cerca de Marlene para que vean que puedo cocinar. Ah, para que pueda cocinar. No, pero la verdad. Ustedes aprendan eso. Ajá. No, pero nunca se han hecho una mariscada de ustedes así, de ustedes. Como personal pues, como personal. Vamos a empezar, que vimos un tutorial en Google. Ajá. No en Google, en YouTube. En YouTube. Permítame. Vimos un tutorial y queríamos hacer la famosa mariscada nosotros dos. Pero mire, los vamos a comprar los dichosos mariscos. Y le dijimos otro por apantallar, digamos, pongámosle una langosta. Ajá. Ahí dice que vale siete y algo, decía. Y no, ¿qué? Que cuando el tipo la pesó valía como cuarenta dólares. Ajá. Ajá. Ah, pues ya por libras. Espérame. Espérame. Porque cuarenta dólares valía la libra. Y ya como ya la tenía empaquetada, por no quedar ahuevadito, la llevamos. La maricada nos costó como cien dólares. Ajá. O sea que estaba mejor ir al restaurante. Sí, hombre. Más barato no hubiera salido. No, no es mentira. Mira que caro está el marisco. Ah, no. Claro. Porque mire cuánto vamos a comer. Dos, cuatro, seis, ocho. 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 No es que hay otro no. No, nosotros somos seis, siete. Ocho, nueve. Y su hijo. Es que no come. Es que no come. Es que no come. Ah. Ah, pues aquí le trae un más chiquen. Un chiquen no chiquen nadie. No. Un más chiquen. Una número uno. No, y barato sale porque valía un dólar. Vale un dólar. Ah, los chiquen valía un dólar. Barato me valía el jodillo. Barato sale. Y hasta ahorita ahí está. Ahorita ahí está tecniqueando la pelotita. Ah, está tecniqueando la pelotita. Ah, le gusta el fútbol. No, con la mano, por el reto. Ah. Y le gusta el fútbol de verdad o no le gusta? Nada. No. ¿Qué deporte le gusta a ninguno? Ninguno. El teléfono. No, no. El teléfono no. No, pero... Ah, entonces va a ser científico. Lo que estaba preguntando a usted ayer, él le puede dar tutorial ahorita. Estaba preguntando a él en vivo cómo compartirlo. Ah, ah, ok. Ahorita hoy le puede enseñar a él. Ah, sí, porque yo el link de mi hija no lo puedo compartir. Fíjate, o sea... Ah, pero todo tiene su estrategia. Y usted le ayuda. Ah, dato curioso. Porque ella puede compartirlo. Es como la vez pasada me metí también allí en un en vivo de nosotros a querer este... Querer mandar 5 pesos yo en un superchat para ver cómo se hacía. Sí. Y no pude. No. Está igual que yo. Que yo le ponía la dina. Ajá. Sí. Hay unas cosas a ver cómo se hacía. Yo no sé cómo... Yo no sé cómo que se hace eso. Le voy a mandar 5 pesos a los ciflados, dije yo. Es un gran trabajador, hombre. Sí, porque le piden un montón de... Mija, pero me pedían hasta el número de cédula de mi abuela ese día ahí. ¡Ja! Eso estaba tremendo ahí. ¿Y va a llevar suficiente ajo para que amarre? Lo voy a amarrar. Ajá, a ver. Ajá. ¿El ajo no le gusta a usted? ¿Por qué lo... Dice que la verdad crudo, así como está ahí, no, no lo paso. ¿Sabía usted que esto es lo que le da sabor a la comida? Sí, eso sí. Mire... ¿Otro que no le gusta el ajo? Realmente no, pero me lo tomo. Lo hago tomado cuando tengo que hacerlo. Don Mauro, cuando esté en su trabajo... ¿Don Mauri o Don Mauro? Mauri, mejor. Mauri, vaya, vaya. Yo como confundo a Mauri. En un video dijeron que usted me puede llamar Mauro. Mauro, vaya. Mauro. ¿Se parece más al que sale en el Alvin de las ardillas? Sí. ¿A Teodoro? ¿Usted se parece a Teodoro? ¿A Teodoro? Sí, el que sale en Alvin de las ardillas. Ah, que no fuera. ¿De verdad? ¿No ha visto a ese? No. ¿No ha visto a las ardillas? ¿Cuál es la pregunta que me iba a hacer? ¿Ah? La pregunta que le quiero hacer es este... Usted estando en su trabajo en Estados Unidos alguna vez este... Ajá. Como... ¿Este era un mesero profesional va? Mire, bartender, mesero y manager. Ok, la pregunta es que le quiero hacer. ¿Alguna vez salió un individuo o alguna familia o pareja a decirle a usted... ¿Mesero? O... No sé si le podían decir así o cómo le podían decir. Este... Mesero. Sí, pero en inglés ¿cómo le llaman? Server. Server. Ah, vaya. Este... ¿Le dijeron alguna vez? Mire, fíjese que esta comida no me gusta. O cámbienme esto. ¿Y qué yo haría? No, por eso. La pregunta es... ¿Se topó con gente así alguna vez? Ahora le voy a contar una. Mire... Vaya, hay personas que llegan al restaurante... Y digamos que una pupusa que salga alrededor que salga como que es tortilla, ¿verdad? Ajá. Y dije, no, no sirve esta pupusa, fue mal hecha. Llévatela para atrás, así le dicen. Llévatela para atrás, como quien dice. Entonces ya el mesero se la tiene que quitar y tírala a la basura y decirle a la que lo está preparando, pues y como el que le gusta. Ah. Y si él quiere y no, pues algunos son bravos y se van. ¿Se van? Se van. Pero ahora le voy a contar una historia. Había una vez de que me topé con un señor que era tan, pero tan piqui... Delicado. Delicado, delicado. Es que él quería su carne medium rare. ¿Verdad? Medio asada. No. Medium es medio asada. Medio asada. Esta era medium rare. O sea, como quien dice, solo puesta en la plancha y dale vuelta. Puesta y quitada. Y ya está. Él quiere ver la sangrita por dentro. Ah. Al partirla. Y con medio le miraba algo así cosidita, para atrás. Y la mandó para atrás tres veces. A la cuarta, ya el señor ya no había que hacer, ya por no quedar ya tan, así como tan pedante, se la comió. Pero necesitaron tres carnes. Tres carnes. Porque era New York State. De los que yo compro, de los que yo compro. El suyo era Ribeye State. No, pero que he comprado unos New York State. Ah, no. Anoche me comí dos New York State. Dos New York State. Ajá. Vaya, esos New York State no se pueden reubicar de regreso. Porque lo que se usa ya es la carne de pajita. Ajá. Usted me manda para atrás la carne de pajita, la podemos cortar y hacer tacos. Ajá. Etcétera, etcétera. Burritos, tacos, quesadillas. Cabal. Pero este señor, este señor, ay, yo no hay como decirle, pero... Como el que les decía por joder. No. Y es que es bien difícil tirar a la basura tres carnes. Sí, pues sí. Porque no es reutilizable. El New York State no es reutilizable. Así que viví una experiencia y para mí fue bien duro. Bastante feo, va. Ah, porque el dueño le dijo, vos no pones atención como la quería, hombre. Está raro eso. Siempre hay gente así, siempre hay gente así. Y el dueño no quiere perder. Nosotros fuimos a, 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 hace poquito a la pizza, va hija. Ah, ¿a la pizza? A la pizza, este, fuimos a una pizza y, y, y este, nos dieron unas, a, unas, a, unas, no eran galitas, eran pechugas. Y las pechugas, venían muy, saladas. Súper saladas. ¿Se pueden comer? A ella le gusta la sal, pero, venían súper saladas. ¿A a ella le gusta la sal? Para ella le hubiera estado buena. A Marlene también le encantan la sal. Pero, venían súper saladas. Que no se podían comer. Y, y el, le dijimos a la muchacha que, que lo llevara. Pero, le dijimos de que estaban demasiadas saladas, que mejor las íbamos a llevar. Para el viejo Wanderion que sea. Ah, claro. Porque ya las habíamos pagado. Y no las, la, se las llevó y, y después vino la, la manager. Vino la supervisora y dijo, nos llegó a preguntar, miren, disculpen, este, qué es lo que está pasando aquí, cuál es la, la, el problema. Porque, si están saladas, les hacemos otra y les preparamos. Porque, lo que no quieren ellos es perder el, 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 el cliente y la, y el prestigio. De, de, de restaurante, pues. Porque es una, es una pizza bien avanzada, pues. Estamos hablando de algo bien. Y, y dijo, y le dijimos, no, no, sí está bien. Pero, sí estaba bien, bien apenada. Ella, pero, lo importante es que llegó ella a, 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 a arder ese problema. A ver qué es lo que ha pasado. Ah, entonces lo resolvió. Sí, lo resolvió, pero nosotros no quisimos, este, que, que, que ya no. No, no, enojado, sino que, no, no, esta la vamos a llevar, no hay problema. Pero, porque dijo, si quieren le preparamos otra orden y se la llevaban, se la, se la llevan. Y, pues, no, no, no la van a pagar, no hay problema. No, pero, la dejamos así nomás. Yo creo que a veces es mejor, es mejor, este, echársela a la bolsa. Para, 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 lo más cortes que uno puede hacer. Sí, pues sí, sí, claro que sí. Porque a veces el personal no tiene la culpa, pues. Pero, pero el manager que ha puesto allí, eh, le dan indicaciones de que, de no perder. No, pero, porque las lesiones como que ya están cortadas. No van. Ajá, y se los llevan contabilizados, entonces es para no perder. No, pues sí, como es pérdida para, para, para ellos. No vayan de Merrin y les digan, quiero un pescado frito. Y, por casualidad, quedó extra frito. Ajá. Pero, pero lo mejor. Llegó, chéter. Lo mejor es. Lo mejor es. Lo quiero frito, no quemado, digan. Jajaja. Vaya. Pues aquí estamos preparando lo que es la sopa de marisco. Vamos a estar aquí con, con Mauro. Y a Dina. Y Dina Blow. Mi esposa hermosa. Y el combito, hoy se llama el combito. El combito. El combito. El combito se llama hoy. El combito. Hoy se llama el combito. Ajá. Hablando de eso, ya me ha pasado a mí, así que me han llegado personas así, que me dicen, como yo últimamente no me mantengo ahí. Como que siempre, los sábados y domingos sí, todo el día, sábado y domingo ahí. Pero días de semana casi no llego. Y ya ha habido gente que me manda mensajes, me dicen, fíjese, mamá Lenny, me dicen que la carne me salió así crudona y así, va a perder clientela. Y vengo yo y le digo al muchacho, fíjese, pero es que no iba cruda, mamá Lenny. Ajá. Entonces, yo me siento apenada con la gente y le digo, yo se lo voy a cambiar, le digo. Y me dice, va, está bien, cámbiemelo. Pero, pero uno siempre le toca perder, porque ya los 3.50 que mandó, ya se perdieron. Lo que pasa es que, don Mauro, aquí pasa algo entre nosotros. Bueno, yo sí, si yo hablo a Pandeya y le digo, este, como cliente, doña Marleny, me prepara por un plato de carne asada. O sea, estamos hablando de que yo le digo carne asada, pero yo tengo que explicar, pero mire, la quiero bien asada. O si no, me la dejas a término medio, va. Ahí yo tengo que escoger para que el cocinero ya sepa, verdad. Pero la carne asada siempre, por ende, se tira a la plancha y cuando ella se mira duradona, pues va para el plato. Pero cuando usted la parte, puede ir medio, se mira que va medio a término medio. Como por ejemplo ella, ella no le come una carne así, que vaya a término medio, no, a término medio. A ella le gusta chamuscada. Pues así es lo correcto. Mire, yo una vez tuve un cliente, usted sabe que la mariscada se hace a listo.